alertadas por pescadores de la región, quienes también apoyaron la operación, tropas de la Armada Nacional de Colombia salvaron la vida a un vallenato que se encalló en una playa de Juanchaco en el Pacífico colombiano. Por causas aún desconocidas, el vallenato de aproximadamente 3 metros de largo y media tonelada de peso perdió su rumbo y se encalló en la playa. Debido al cansancio del animal y para facilitarle el regreso a su hábitat natural, fue remolcado de manera cuidadosa por una unidad de guardacostas hasta el mar abierto donde fue liberado con éxito. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.